Chupadero de Mou Buenas, ¿estará Don Tomás ahí? ¿Quién? Tomás, se apellida Augusto Eleño Va, espérame, voy a ver Mucha Tomás Augusto Eleño Oigan, cerotes Tomás Augusto Eleño Ay, no, cerote Oíme pues, vos, hijo de la gran puta Cuando te encuentre te voy a agarrar a pura verga Te voy a dar tanta verga que voy a embarazar a tu mamá ¿Cuánta? Te voy a embarazar a mi mamá Te agarraron de mula, vamos A vos, cerote